¡Hey muy buenas Yeti amigos! Yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Desde hace un tiempo, mi querido Yeti amigo Joel6322, quien por cierto es uno de los fans destacados de este canal, me ha pedido que por favor abre sobre el Expanded Helicopter Events, un mod que lleva ya desde 2021 con nosotros pero que hasta ahora no hay ninguna guía certera. Y ya que no podría estar más agradecido con todo el apoyo que siempre me han brindado, incluyendo el del gran Mr. Toledin, les traigo por aquí todo lo que he aprendido de este mod. Lo primero y lo más esencial es que tengas instalado este mod que cuenta como artículo requerido. Se trata del Easy Config Shooked y particularmente yo lo tengo en todas mis partidas ya que son muchos de los mods que se benefician de este mismo. Ahora, este por sí solo en realidad no hace mucho, más bien sirve como apoyo para customizar, pero este a su vez tiene su propio artículo requerido. Sí, se solapan unos con otros. Se trata del Error Magnifier y este sí que tiene utilidad, ya que te lanza una notificación en la esquina inferior derecha cada vez que sucede un error y te da más detalles con respecto a este. En verdad que se los recomiendo muchísimo. Ahora sí, lancémonos directo al juego y ahora a la pestaña de mods. Desde aquí activen el Expanded Helicopter Events. Aceptan los cambios e iniciamos una nueva partida. Tal y como ves, ahora en el menú de Sandbox tienes esta nueva opción relacionada a este mod. La primera opción es para setear el día en el que comiencen los eventos. La segunda se refiere a cuántos días durará en total. De esta manera se gestionarán y organizarán los eventos para que ocurran de manera escalonada. En mi caso lo dejaré en 90 con fines pedagógicos. La tercera opción es para que duren por siempre. La cuarta opción es para que solamente haya eventos de late game o juego tardío. Que si no sabes qué es esto, tranquilo que hay bastante información en el github oficial del mod. Este por desgracia está en inglés, pero me di a la tarea de traducírtelo a nuestro idioma para que lo entiendas mejor. Tal y como ves, no nos conviene tener solamente los eventos de late game. Así que por mi parte lo voy a desactivar. Ahora, ¿el clima influirá en que algunos helicópteros incluso se estrellen y consideremos lutearlos? ¡Ya lo creo! Luego está el multiplicador de chances de que se estrellen. Del 0 al 1000 yo lo dejaría en unos 750. La siguiente opción es sobre si queremos que los disparos desde los helicópteros sean poco desafiantes al inicio del juego. Y que poco a poco vayan incrementando su dificultad. Ahora veamos las características de cada nave. Empecemos con los aviones. Estos vuelan junto con los jugadores. Ya que sí, es compatible con el multiplayer. Esto hará que las hordas se aproximen por el ruido. En el caso de la policía, ésta disparará solo a los zombies. Los helicópteros de noticias perseguirán a un solo jugador dejando que los demás escapen. Los militares primero acabarán con los zombies, pero luego dispararán a todo lo que se mueva. Por su lado, los de Fema nos ayudarán lanzándonos suministros. Ahora, ten en cuenta que todos los que te he mencionado son parte del Early Game. Es decir, desde el día 0 hasta el 30. Mientras que por otro lado están los de Late Game. Que van desde el día 45 hasta el 90. Aquí tenemos a los samaritanos que nos traerán suministros. Están también los supervivientes que volarán aleatoriamente atrayendo hordas por donde vayan. Y por último, los Wolverines. Porque sí, así se llaman en inglés. Estos también atraen hordas, solo que algunos te tirarán basura y otros directamente te dispararán. Por mi parte, dejaré todos en común nuevamente con fines didácticos. Ahora sí, a iniciar partida. Como podrás notar, mi primer día es el 1 de Julio. Así que esta será nuestra fecha de inicio. En mi caso, llegado el día 4, logré identificar la llamada de un helicóptero Fema. Intenté seguirlo lo más que pude, pero luego me di cuenta que se estrelló. Por lo que tal vez aquel parámetro debemos colocarlo en un número bastante menor. Ahora, sí logré encontrarlo. Así que desde aquí te presento cómo luce uno de estos completamente estrellado. En general, estará rodeado por muchos folletos de cuarentena que al abrirlos tendrán este aviso. Por aquí me parece haber encontrado uno de sus tripulantes que al acabar con él, nos deja un loot bastante bueno. Desde un lateral puedes acceder a su maletero, el cual contiene varios ítems que no decepcionan para nada. También es posible que te encuentres con una o varias aspas que te servirán si quieres chapas metálicas pequeñas y además cuentas con un soplete y tu máscara. Bueno, pues tal y como ves, tiempo después llegó este helicóptero de noticias. Mira nada más cómo está pasando por encima de mí, como que me están vigilando nada más. Es más, por aquí puedes ver también cómo se va moviendo su sombra. De esta manera está dirigiendo a los zombies hacia su ubicación, pero de ahí en más no tuvo otra acción en específico. Al día siguiente llegó un helicóptero de policía. Ahí sí que se me activaron las alarmas. Este puedes diferenciarlo de los demás por el tono azulado de su notificación. El que me tocó en este caso fue uno de emergencia, ya que solo lanzó un anuncio en voz alta para alertar a los zombies. Y que de esta manera se alejen de mi posición. Ahora, fíjate que por el norte está llegando otro de policía. Pero este sí que se posiciona encima de mí y desde aquí les dispara a algún que otro zombie. Bueno, la verdad es que no he visto que caiga ninguno, pero bueno, al menos ahí está. El siguiente tiene un ícono un tanto más verdusco, indicándonos que se trata de un helicóptero militar. Tal y como estás escuchando, este sí que dispara muchas balas a los zombies. Esto claro si te encuentras dentro de los primeros días. Ya que mientras más avanzas en la partida, su notificación será de un tono más rojizo. Siendo muy posible que también te caiga una bala a ti, por lo cual deberías buscar refugio. Es más, cada vez serán mucho más hostiles como en esta ocasión. ¡Dios santo de mi vida! Hasta me dan pena sus pequeños cuerpos tan valientes. Y para darte el ejemplo del helicóptero FEMA, verás que este es fácil de reconocer porque te dará una notificación de un tropeo. Tal y como sucede con los demás, de este también puedes ver su sombra. Ahora, lo lógico es ir a intentar encontrar ese drop. Cuando lo hagas, verás que a sus alrededores estarán varios folletos y estas flare o bengalas. Estas las puedes encender para llamar la atención de los helicópteros. Ahora sí, a abrir las cajas. ¡Mira nada más todo lo que puedes recolectar! Por cierto, que el preciso lugar donde encendí la bengala parece que ahora es de atracción para los zombies, así que ten en cuenta eso. Ahora, por aquí me salió la notificación de que se ha estrellado otro helicóptero. ¡Veamos cuál es! Este ha botado bastante chatarra y por la coloración yo diría que es uno de policía. Incluso encontré una pala de rotor con la cual puedes hacerte chapas metálicas. Y efectivamente, aquí está. Es más, a su lado me parece que está la piloto. Puedes acercarte a los asientos e incluso intentar ingresar, pero si están ocupados directamente no podrías. Yo lo conseguí por la izquierda y mira nada más todo lo que tenía adentro. Por cierto, que también intenté utilizar la Z, pero directamente no se puede. En verdad que de estos eventos puedes salir bastante equipado o directamente morir. Eso claro, si es que alguno de los helicópteros no es amigable y te encuentra desprevenido. Ahora pasemos a ver a los del late game. Es decir, los del día 45 en adelante. Empezando por los samaritanos. Al igual que con todos los demás, se escuchará el estruendoso ruido del motor y luego su notificación. ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! Intenta encontrar donde cayó el drop lo más pronto posible. Ya sabes que tienes que acabar con los zombies, así que veamos su contenido. Nuevamente serán estas cajas que al abrirlas tendrán un loot bastante variado. Siendo principalmente elementos de supervivencia, mucha comida e incluso de primeros auxilios. Vamos que dudo mucho que quieras perdértelo. El segundo helicóptero que te enseñaré en este apartado es el de los supervivientes. Este activa la notificación, pero pasa bastante rápido. Como que solo ha venido a observar cómo va la cosa para luego perderse en el viento. Y ya pasando al último helicóptero de esta lista, tenemos al de los Wolverines. Estos con tan solo spawnear ya tendrán una notificación en rojo. Eso quiere decir que vienen agresivos y que muy posiblemente tú seas su presa. Mientras estés al aire libre buscarán encontrarte y una vez que lo hagan dispararán como puedan. Si tienes suerte no te darán, pero yo te recomendaría que no te arriesgues y busques un refugio lo más pronto posible. Ahora, no conforme con esto, la comunidad de fans de este mod le ha creado addons que se ven interesantes. Por ejemplo, tenemos a la Super Weird Edition, el cual nos trae un helicóptero de Spiffo. Este viene con un tropeo de hamburguesas. A su vez tendremos un UFO o también conocido como OVNI. Este helicóptero de la Ears y por otro lado esta van de Indystone. En este apartado también está el Drop Military Cargo. Del cual les dejé una explicación bastante más extensa en este videíto de por aquí. Tenemos este otro que lo integra con la plataforma morada. Y bueno, varios otros más que de seguro querrás descubrir por tu cuenta. Con lo cual nos queda claro que este es un tremendo mod que ha venido para quedarse. Marcando un antes y un después en la forma en la que vemos a nuestros aclamados helicópteros. Espero de verdad que estos pedazos de mods te hayan llamado la atención. Y decidas probarlos algún día ya sea solo o con tus yet amigos. Pero también recuerda que lo más importante y la razón por la cual traigo estos videotutoriales. Son para que puedas disfrutar en su totalidad de este juegardo. Una cosa más yet amigos. Como ya les mencioné, YouTube me permitió activar los super gracias del canal. Sería para mí todo un honor que me pudieran apoyar de esa manera. Para seguir trayendo más contenido como el que les he proporcionado hasta ahora. Eso sería todo yeti gente. Agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienes algún consejo con respecto a este tipo de videos. Estaré muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y si quieren que realice alguna guía sobre algún otro mod. Pues déjate un like. Ya hay algunos videos que me han recomendado. Y bueno los estoy preparando. Así que nos vemos hasta la yeti próxima. Gracias. 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 Gracias.